Ansiedad Ansiedad Detenerte en mis brazos Usitando palabras de amor Ansiedad Detenerte en tus encantos Y en la boca volverte a besar Tal vez esté llorando mis pensamientos Tus lágrimas son perlas que caen al mar Y el ecuadormecido de este lamento Hace que estés presente en mi soñar Tal vez esté llorando al recordarme Mis pensamientos y retratos con frenesí Y hasta tu oído llegue la melodía salvaje del eco de la pena De estar sin ti Ansiedad 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 Son perlas que caen al mar Y el eco adormecido de este lamento Hace que estés presente en mi soñar Tal vez esté llorando al recordarme Que estreches mi retrato con frenesí Y hasta tu oído llegue la melodía salvaje Del eco de la pena De estar sin ti El eco de la pena 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 Y en este? Gracias por ver el video.